Gracias, señor presidente. Desde el Grupo de Cambio a Logroño, ya en diciembre del año pasado, denunciábamos en una otra prensa las continuas irregularidades que se estaban produciendo y el claro desprecio a la participación ciudadana por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño en la gestión de las obras de la Plaza Primero de Mayo. He enterado hoy todavía por toda la exposición que ha hecho el Partido Socialista, pues todavía esto nos crea todavía también mucha más inquietud. Entre las irregularidades que denunciábamos, era el retraso de la obra, era la retirada de la primera UTE que se había creado para la obra. Después se adjudicó a otra empresa, sin concurso intermedio ni explicaciones, el tema de la pérdida del arbolado y la desconsolidación, sobre todo a las solicitudes de 385 propuestas de vecinos en las que pedían, sobre todo, más espacios verdes. Los espacios verdes que solicitaban ya hemos visto en lo que se han quedado. En un césped que primero es insalubre porque requiere unos tratamientos mucho más costosos que lo que es el césped natural. Es un foco de infección porque no regenera como el césped natural. Con las altas temperaturas que se están produciendo estos días y sin las pérgolas que reclaman los vecinos porque no hay sombra, ese césped quema, quema a los animales y a los niños que se pongan en el césped. Creemos que, desde luego, se tenían que haber hecho las cosas de otra forma y, sobre todo, haber considerado más las reclamaciones que los vecinos han hecho durante todo este tiempo. En 2012, cuando anunciaban, con toda la parafernalia que suele ser habitual, el inicio de las obras de la Plaza Primero de Mayo, en palabras de la propia alcaldesa, se dijo que, textualmente, Este proyecto surge del consenso y de la colaboración de todos en la construcción de la ciudad, en la mejora constante de su calidad de vida. Hay que escuchar lo que la sociedad nos demanda, que son actuaciones, pero también nuevos modelos de gestión, en los que se cuenta con la participación de todos para sacar adelante un proyecto de común que es Logroño. Estas palabras, ahí me suenan, a las que acabamos de escuchar hace pocos días en la constitución de este nuevo ayuntamiento. Y me pregunto si se van a quedar, como las otras, también vacías. Si algo nos distingue a cambio de Logroño es porque queremos una verdadera participación ciudadana, no los paripés que son los proyectos, el proyecto de presupuesto de participación que se queda muy corto. Realmente hay que ampliar esos presupuestos participativos, hay que hacerlos extensivos, no solamente a la Federación de Vecinos, a las asociaciones de vecinos, sino que logremos implicar a la mayor parte de la ciudadanía que no se siente representada muchas veces por esas asociaciones o por esos colectivos, sino que tenemos que darle la voz directa a esa ciudadanía para que pueda participar. Por todo esto, desde luego, vamos a apoyar la moción que ha presentado el Grupo Socialista y esperemos que sirva de cambio de aquí en un futuro en todo el tema de la participación. Gracias, señor Zúñiga. Gracias. Gracias. Gracias.